Ronald Agüero, ¿no pudiste convencer a tu papá? No, no, mi papá, no sé, es que estaba como que nervioso con todo el tema de... Bueno, vamos a hablar de un poquito de eso, déjame quitar un ratito los mensajes para que no te distraigas y podamos entender un poco. Bueno, para explicarles un poco, Ronald Agüero es hijo de Davis, Davis Agüero, este señor que lamentablemente fue víctima de un acto xenófobo en Chile y que, bueno, gracias a Dios ya, digamos, ha pasado una gran parte de esta situación. Pero me comenta Ronald que su papá está ya saturado de esta situación, de hecho, está prácticamente como muy ya, sí, aturdido, ¿no?, de lo que ha sido este hecho. Nunca se imaginó que su video iba a hacerse tan viral, Ronald. Sí, es verdad. A ver, cuéntanos un poco, primero que nada, saber cómo está él en estos momentos. Bueno, está más o menos, lo que pasa es que también cuando sale a la calle la gente lo reconoce y como él ya mencionó, no sabe qué tipo de amistades pueda tener la chica, o sea, también como que le da miedo. Bueno, entonces por eso también ha afectado de que no quiera hacer más entrevistas y todo eso. Tengo entendido que incluso ustedes como familia y él han introducido algún tipo de demanda, pero también quieren llegar a un acuerdo con las jóvenes, ¿es así? Bueno, mira, el tema de la conciliación es como un diálogo, o sea, se quiere llegar al diálogo, que permitiera a la chica que se disculpe, más no significa que mi papá le haya aceptado la disculpa, eso ya lo verá él porque no me compete a mí, pero de todas maneras la investigación por PDI y todo eso sigue, o sea, eso continúa, simplemente es para que, no merece que le estén amenazando, o sea, debemos demostrar que somos ciudadanos ejemplares y no estar amenazando a ninguna persona, ni estar llegando a ningún tipo de violencia, ni justicia a la propia mano. ¿Es decir que ustedes han sido amenazados por gente que rodea a esta joven? No, ella dice ser amenazada, o sea, denunció que ha sido amenazada. Exacto, ella dice ser amenazada por lo que le ocurrió con tu padre, ¿no? Exactamente. Claro, personas ligadas o a tu padre o a la misma comunidad venezolana, que quizás se reaccionó de esa forma, ¿no? Exactamente, sí, unas pocas personas que han reaccionado de esa manera y, bueno, o sea, se busca que todo vaya por la vía legal, o sea, que ella cumpla, y ella misma dijo, que ella va a cumplir su sentencia, pero todo por la vía legal, no hay necesidad de amenazas. ¿Y tu padre qué dice al respecto? ¿Él quiere conversar con ella? ¿Él quiere conversar con esa chica? ¿Ha tenido la oportunidad de verla nuevamente? No, no la ha visto nuevamente, está esperando que se comunique con su abogado y, bueno, ya ahí él, como te digo, está dispuesto a dejarla hablar, que diga su disculpa y todo eso, pero, o sea, es una chica que tiene antecedentes, esto no es un caso aislado tampoco, porque, o sea, si te fijas en redes sociales, ha tenido altercados con sus compañeros, y no necesariamente por su nacionalidad, ella es simplemente una persona agresiva. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, mucha gente lo lleva al tema, bueno, pero es que, claro, ella lo llevó, lo elevó, digamos, a la parte de nacionalidad, del tema xenófobo. ¿Ustedes allá en Chile qué tiempo tienen ya? Tengo entendido que ya son unos cinco años aproximadamente, ¿no, Ronald? Sí, sí, tenemos acá cinco años. ¿Y se fueron todos a la familia? No, solamente estaba mi papá y estoy yo. Ok. ¿Y cómo fue reiniciar sus vidas allá, Ronald? Mira, la verdad, mi papá se fue primero, él estuvo en Ecuador, en Ecuador no le fue muy bien, y un amigo lo recibió acá en Chile, él trabajó con mi amigo, y yo estaba esperando todo el trámite para la visa temporaria, que uno pedía en Venezuela, era en la embajada y todo eso, y ya en septiembre llegué yo, y él había llegado en julio. ¿A qué se dedicaba tu padre en Venezuela? Él tenía un taller mecánico, pero eso fue hasta como hasta 2015, y allá después hacía como domicilio, ¿por qué? Porque él invadieron el local, mujeres, este, con hijos, tú sabes cómo es la ley allá, la respetamos a ellos, el tema de los tribunales, mi papá tenía sus ahorros, los autos, él vendió todo, este, tenía que pagar el abogado, tenía que pagar los tribunales aquí para movilizar esto y todo eso, y siempre la sacaban, volvían. O sea, era un problema muy, muy, muy grande, muy grande. Y obviamente todos esos temas allá en Venezuela, con la corrupción, todo eso es sobornos y dinero, y no lo pudo mantener más, y se dio una obligación de irse. Claro, claro. Y en Chile, ¿cómo ha sido reiniciarse? ¿Cómo ha sido el comenzar otra vez? Porque, bueno, tu padre hoy día está dedicado a trabajar de esta manera, conduciendo un vehículo a través de una aplicación, ¿correcto? Es correcto. Mira, la verdad que todo ha tenido altibajo. La verdad, cuando llegamos, estaba yendo muy bien, pero llegó la pandemia, que es algo inevitable, pasó en todo el mundo. Entonces, ahí nos hemos, porque yo también estuve trabajando, nos hemos obligado a trabajar aplicativos en la pandemia, porque era muy complicado conseguir un empleo. Aparte de que uno tiene como ciertos gastos que cubría. Mis dos hermanos estaban estudiando allá en la universidad, y, bueno, mi mamá tiene sus enfermedades, y también está mi abuela. En ese momento también estaba vivo mi abuelo. Claro, había que cubrir, ayudar a la familia, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Sí, eso no cualquier empleo te lo permite. O sea, el sueldo mínimo acá son más de 500 dólares. Bueno, pero, o sea, de alguna manera pudiera ayudarnos, pero igual, pues, tienen que vivir ustedes, ¿no? Exactamente. Y en tu caso particular, Ronald, ¿te has dedicado a algún tema o a algún oficio en particular? Mira, he hecho trabajo en freelance como programador, y también me dedico más que nada al comercio en este momento. Ahora, tengo entendido que fuiste tú quien le colocó esa cámara al vehículo que conducía a tu padre. ¿Es así? Es verdad. ¿Y por qué le colocaste esa cámara? A mí me sucedió algo similar. Este, la chica me dejó algunas cosas y, bueno, yo le iba a bajar también. Pero ella me coaccionó, me obligó prácticamente, eso fue en pandemia, a que la llevara con la acusación, que me iba a denunciar por acusión sexual y si hacía eso me bloqueaba en la cuenta. Entonces no iba a poder tener trabajo y en pandemia, como te digo, era muy complicado conseguir algún empleo. Claro, ¿y cómo podías tú constatar de que ella dijo eso? Eso me imagino que fue lo que te pasó por la mente. Y por eso colocaste la cámara en el carro, ¿no? Sí. Y eso, es que son muchas cosas que ayudan a la cámara. La cámara te ayuda por si hay un accidente también vial, porque esa no solamente apuntas hacia la cabina, sino también hacia donde vas, hacia adelante. Claro, y a la hora de algún accidente, pues, queda registrado y puedes demostrar si hubo culpa tuya o no. En todo caso, ¿no? Sí, sí. Correcto. Conocemos estas cámaras. Sí, es un estado de neón muy común, ¿no? Sí, es bastante común. Te pregunto, Ronald, ahora, ¿cómo se enteraron ustedes de lo que pasó? O sea, porque alguien tuvo que haberse dado cuenta de que dijeron, bueno, pero esto está en una grabación. Me imagino que llegó tu papá contando, me pasó esto, esto, esto y esto con esta chica. Y tú dijiste, bueno, déjame revisar el material. Ah, mira, sí, aquí está la situación. Sí. Mira, este, él salió, hizo, él le hizo mantenimiento en la mañana al auto y después hizo un solo viaje, que me extrañó mucho, porque hizo un solo viaje y volvió a la casa. A mí me extrañó. Y yo sí lo veía como un poquito raro, pero no me quería decir nada. Después me imagino que en su mente pensaría, no, si la chica me denuncia. O sea, X, oye, no, la verdad no me ha dicho exactamente por qué me dijo. Y bueno, él me mencionó que tuvo un inconveniente con una chica en la cámara, que vea la cámara. Y bueno, yo vi, vi nada más como el primer minuto, dos minutos. Este, yo dije, no, esto hay que denunciarlo. Hice el video que ven en YouTube y lo publiqué para poder conseguir, porque lo que pasa es que en ese aplicativo te puedes registrar con el nombre que tú quieras. Fíjate que ella se llama Constanza y en la aplicación dice Connie. Entonces, gracias a las redes sociales conseguimos cuáles fueron su nombre y apellido para poder formalizar la denuncia entre PDI. O sea, que ustedes tomaron este video como una evidencia de lo ocurrido, ¿correcto? Es verdad. O sea, que tú fuiste, digamos, el que propició la demanda en contra de la chica, ¿no? Sí, sí, yo lo publiqué para poder hacer la denuncia. Y le hice entrar en razón de que hay que hacer la denuncia por esto. Ahora, Ronald, tú decías que la colocaste precisamente porque viviste una situación similar en otro momento. Es correcto. Pero es común, es común esto en Chile, en contra de los extranjeros. Mira, por lo menos entre nosotros dos, estos son los únicos dos casos en particular que nos ocurrió. Pero sí vi un abogado que estaba diciendo que muchos, muchos denuncios falsos por este tema. ¿Ha habido muchas denuncias falsas? Sí. O sea, que dicen una cosa y, o sea, quiero decir, a ver, explícame lo de la denuncia falsa, de que hay mujeres que denuncian a conductores. ¿Es eso lo que me quieres decir? No, este, o sea, según lo que vi del abogado, o sea, en cualquier tipo de ámbito una mujer puede amenazarte con ello. Ese es el tema. Entiendo, o sea, que denuncian que hubo algún tipo de acoso, es lo que entiendo, ¿no? Exactamente. Y utilizar eso para, pues, hacer la denuncia y no hay ningún tipo de prueba. Exactamente, que es algo que ensucia también a las denuncias verdaderas. Por eso es que, o sea, es un tema muy complicado que ya ahí, la verdad, no se habría que opinar, pero sí, hay mujeres que se aprovechan y también denigra de alguna manera a la mujer, porque a quien de verdad le ocurre algo le van a complicar más adelante que le crean. Bueno, comprendo, sí, ya entiendo, ya entiendo un poco lo que quieres decirme. Pero en línea general, ¿tú sientes que hay algún tipo de xenofobia en contra de los venezolanos en Chile? Mira, sí lo puede haber, pero como te digo, es que son pocas personas las que realmente son así. O sea, en general nosotros nos hemos encontrado con buenas personas, buenos chilenos y de todas las nacionalidades acá. Sí, yo creo que, o sea, es algo, sería generalizar, pues, decir que todos son así. Correcto. No es correcto, ¿no? No, no es correcto eso. Bueno, para cerrar, Rora, ¿qué aprendizaje crees tú que logras de todo esto que vivieron en estos últimos días? Y que, como bien comentas, la razón por la cual tu papá no está aquí está aturdido de todo esto. Pero, ¿qué aprendizaje se llevan ustedes de todo esto que vivieron? Bueno, mira, además es un aprendizaje de lo que me dio él a mí como hijo. O sea, una demostración de cómo mantenerse el calma, cómo ser educado. No caer en el mismo nivel que la persona que se está agrediendo. Y, bueno, él le está ayudando a que se haga ley con todo esto. O sea, es una demostración de cómo se deben hacer las cosas para demostrar ser un ciudadano ejemplar. Sin duda alguna, una demostración de cómo debemos actuar. Eso fue demasiado pacífico, diría yo. Eso se aplaude, definitivamente. Se muestra que fue un hombre, o es un hombre íntero, ¿no? Me imagino que esos son los valores que te he enseñado a ti, Ronald. Sí, sí. Sí, definitivamente es así. Ronald, brándole un abrazo a Davis. Dile que gracias. Y yo entiendo perfectamente. Yo le dije a Ronald, no lo insistas. No quiero tampoco. Es innecesario. Si no quiere aparecer, lo entiendo. Ya está aturdido. Y lo comprendo perfectamente. Por esto, pues tampoco voy a insistirle. Vamos a entrevistarlo, vamos a entrevistarlo. Porque no tiene sentido. Tampoco. Claro. Más que para ustedes esto es totalmente nuevo, ¿no? Sí, sí. La primera vez que nos ocurre, o sea, que nos ocurre algo así en este momento. Y nunca se imaginaron tampoco que iba a ser tan viral como se hizo, ¿no? No, no, no nos imaginamos. Pensé que iba a ser algo como que, como te digo, ayudara a conseguir los datos y ya. Pero lo que pasa es que como la chica también tiene antecedentes, como que muchas personas también lo compartieron. O sea, incluso su compañera de clase ayudaron. Muchas personas. Sí, sí, sin duda. Importante, por cierto, saber que Davis y la familia están recibiendo apoyo. Un apoyo importante a nivel legal que lo están asistiendo. Y, bueno, esto es importante que también manifestarlo. Los están asistiendo de manera gratuita. Cosa que agradecemos muchísimo. Bueno, conocemos al doctor Braulio Jatar. Pero más allá de que lo conozcamos, pues sabemos que esto es importante. El recibir este apoyo también de nuestros compatriotas, Ronald. Sí, sí. No, la verdad, mucho y muy agradecido con todo el mundo. Porque si no fuera por ello, imagínate. Es un poco más complicado resolver esta situación. Así es. Así es. Fuerte abrazo, Ronald. Gracias por tu testimonio. Y como te decía, mando un abrazo a tu padre. Y dile que agradecidos también estamos como venezolanos por permitir dar un ejemplo a todo el mundo de quienes somos realmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. Igualmente. Hasta luego. Yo tranquilo, yo te cierro aquí. Yo sé que de repente no sabes. Yo no te preocupes. Un fuerte abrazo. Gracias.